¡Bienvenidos futuristas, ciberfilos y las demás maravillas sin edad! ¡Hola mis queridos frikis! ¿Cómo están? Gracias por las muestras de apoyo que he recibido en algunos vídeos, los quiero a todos. Se extraña no poder poner mi carita en la cámara para que me vean, pero pasará un tiempito y después lo hacemos. Bueno, ¿qué de cosas pasaron en este capítulo? Como les dije y les prometí, tengo un capítulo atrasado con Batuama, así que nos pondremos con esta review, nos ponemos al día. ¡Qué de cosas pasaron! Repito, tuvimos la aparición de un misterioso personaje llamado el rifle que nos trae y nos presenta a nada más y nada menos que Julia Pennywall, la hija de Alfred, que también trabaja en una agencia internacional de inteligencia y tuvo una granja con Kate Kate cuando ve expulsada por su papito y mandada a entrenar fuera para evitar el oprobio de tener una hija homosexual. Después tuvimos el divorcio del papá de Kate con su madrastra, tuvimos también por ahí a Ali. ¿Cuándo no Ali haciendo de la suya para matar a Batuama? ¡Oh, qué momento! Y después tuvimos... ...el discurso del malo... ...memorable... ...mad... ...tea party... ...Gotham has ever... ...seen... ...y después tuvimos... ...el momento entre... ...Sophie... ...Kate... ...el marido... ...donde... ...si volvemos al capítulo inicial... ...recordamos... ...que... ...Kate... ...estaba fuera... ...de Estados Unidos... ...sencillamente entrenando... ...porque la habían echado... ...de la academia de Point Rock... ...y vemos a Sophie como... ...por influencia... ...del papá de Kate... ...en una conversación que tuvo... ...cuando... ...Sophie... ...le confiesa... ...la verdad... ...a... ...a Kate... ...es el momento... ...donde... ...la aparente relación... ...seguida... ...totalmente... ...eres increíble... ...y un... ...alegato homosexual... ...donde... ...finalmente... ...vemos... ...que Kate... ...hará su primera inversión... ...para... ...convertir... ...un tradicional... ...tugurio... ...en... ...un bar Kate... ...justo frente... ...al restaurante... ...donde al principio... ...intentaron matar... ...a uno de los científicos... ...que desarrolla... ...el arma... ...que fue... ...le mató... ...a Batman... ...es decir... ...un muy buen capítulo... ...con algunas cosas interesantes... ...muchas escenas de acción... ...y el tradicional intercambio de roles... ...entre... ...y Julia... ...y Kate... ...para hacerle creer a Sophie... ...que... ...Kate... ...no es... ...un Batman... ...que interesante... ...no sabes... ...mi querido friki... ...si te gustó el vídeo... ...danos un like... ...coméntalo... ...compartilo... ...porque esto es... ...sin efecto... ...friquismo... ...en estado puro... ...compartilo...